hola amigos muy buenos días que tal como están estamos aquí en esta hermosa mañana con otra ayuda más gracias a dios estamos bien siempre nos acompaña el chino estamos aquí en casa del niño que tiene diálisis que se hace diálisis cada creo que cada dos semanas día a día en este momento no se encuentra él pero si está su mamá tenemos una ayuda aquí de parte de suscriptores que le mandaron no sé cuántos fueron 200 que sale le mandaron doscientos de parte de janet reyes janet reyes señor cuéntanos este el niño anda estudiando y anda estudiando anda estudiando con eso ahorita no se encuentra y a las 12 viene a las 12 y cómo está siempre igual pues estábamos en que él se iba a operar ya la semana que pasó pero no pudieron operar lo que todavía le hace falta vitaminas en el cuerpo o vitaminas y esa operación que es una operación que le van a hacer aquí a la cabecita porque le salió una bola así aquí y cuando le van a curar por eso pues mire joven ahí en el hospital no me cobran lo único es la medicina que tienen que comprar después tiene que estarla comprando sí que tiene que ser ahorita vitamina lo primero y ya después la otra semana si me lo va a llevar de lunes a jueves hacen la operación bueno nosotros venimos a entregarle primero dios que salga todo bien verdad si señor lo que te le pido a dios y hay que pedirle mucho dios que salga bien con la operación de su cabecita primero dios así será primero dios hay que tener bueno si es cierto que le han dicho lo doctor pues ahorita ahorita ya me dejaron de que si él va a ser operado ya no tiene nada que ver con la con esto la diálisis nada que esa parte es esa parte pero todavía como le digo como le cuento que le hace falta víctima que la sangre que tiene que tener bien limpia o le tiene que circular bien sí sí para que él esté bien para para ver cómo van a hacer para operar entonces hagamos la entrega a la doña entonces muchas gracias señor nos agradezco bastante me gustaría ver al muchacho hombre pero no estaba no está joven está en la escuela no está Alan de jesús qué bonito nombre sí mi hijo se llama Alan de jesús así fue igual a su hijo así se llama sí pues sí yo tengo él se llama Alan de jesús algunas palabras que le tenga que decir aquí a janet pues yo a las señas le agradezco bastante y y de verdad que dios la bendiga a ella y dios la va a bendecir por lo que ella me está dando la ayuda y me da pena se molestando así va porque me duele mira mi nene sí 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 me duele mucho hay que tener paciencia sí porque un día me dijo mamita sabes si yo voy a aguantármelo y le digo primero dios papá de hueá él tiene que encomendarse a Dios sí pero usted él se refiere a la operación que le van a hacer en la cabeza sí ajá él habla bien bien habla bien ok y gracias señor si usted donde esté señor Dios la va a bendecir y así es hay que tener paciencia bueno pues Janet Reyes muchas gracias por haberse acordado de este angelito que en verdad lo necesita verdad sí señor que dios me la bendiga gracias y esperemos en Dios que el niño salga bien de su operación gracias señor y que se vaya a recuperar gracias señor hay que tener fe en que si va a salir todo bien sí señor muchas gracias así es mire pues yo por si este siempre hemos ayudado a muchas personas en este caso así de por si yo medio lo vi en un video que mi hermano grabó sí sí él vino acá primero no sé quién se comunicó con él por medio de quién fuese a ver Ricardo el del taller sí porque no se están ahí mantenidos él a quién le habló o sea que este primer vez viene va sí pero es que mira entre él y yo somos el mismo grupo la gente se contacta igual siempre con nosotros los mismos ajá somos los mismos el muchacho que vino aquí blanquito es gordito ajá 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 sí él fue entonces lo que voy a hacer yo tal vez más tarde o mañana voy a pasar por aquí cuando esté el patojito después de medio día viene va soy este niño yo porque no no sabía yo va de que si él este yo no pensé que estudiaba ajá y él estudia ajá entonces tal vez vengo a dejarle otra ayuda para él yo lo quiero ver también a mí me impacta cuando yo lo estoy viendo bastante sí sí yo sé que duele ver una persona así sí a mí le duele el corazón sí ella se me está quejando pero de la diális pero ese que aquí sé que le duele ¿por qué? pues a ver que también tengo que consultarlo al médico sí por ver qué es lo que ahí le molesta ajá ¿dónde le hicieron eso? en el ruido en el ruido sí ¿qué iba a decir ahí? no que si sólo él tiene de de no hay otros dos hay otros dos más dos más dos más pero el otro no está aquí está con su tiene mujer ah ya tiene mujer ya está aparte sí dos hijos tiene aquí entonces sí todos aquí los que tengo allá en la casa ahí están mis patos usted quiere ganar ver un hijo así va usted sí no es fácil uno sufre como ellos también ajá tiene que estar cuidándolo día a día día a día el cuidado con él y cómo hace para irse para la escuela lo voy a dejar y lo voy a traer ajá él puede caminar y todo gracias a dios él ya está en eso porque él se había quedado sin caminar en silla de rueda caminar o sea que ahorita recuperándose va sí pero ya puede de él queda un poquito para caminar así sí pero a poco a poco sí ahí se va y dónde duerme él allá adentro tiene su cama dice que él se hace aparte eso dice un cuartito solo sí puedo ver el cuartito cuál es ahí está adentro ahí sí ahí está adentro ok entonces conozcamos cómo vive aquí el muchacho del diálisis 40 adelante a ver si recibimos otro apoyo más de otras personas se lo agradecemos de todo corazón se lo venimos a entregar ya que no estamos tan lejos eh puedo ver cómo vive la venta está bien sólo que ahorita no hay arreglado porque estaba así no tenga pena no no tenga pena nosotros le entendemos no tenga pena ajá va entonces deja enfocar bien ella vive aquí con su hija esta es la bolsa que él se saca día a día ahhh esta es la bolsa que él se saca día a día este es líquido del cuerpo el cuerpo ¿verdad? este es de grena y este infunde o sea que pero ahorita lleva él puesto eso o no si usted cómo anda cargando eso en el cuerpo usted este es un catéter él se saca el agua y infunde y así a cada pógale que cuatro recambian el día Cuatro veces se cambian al día Y eso le circula en vez de sangre Digamos va aquí en el corazón Este es el que le va a sacar las toxinas Y como lo cargas ¿Estás aquí? Sí, él carga una jajuelita Esta es la jajuela que se mete en la manguerita Porque si no se pone así, es más delicado ¿Y este todavía sirve? No, esto ya está para sacar O sea que eso lo tira usted ¿Y hasta dónde lo tira hasta en el barcelero? Ahí nomás, ahí nomás porque le escarto las bolsas ¿Y esas bolsas las queman? Se va a tirar por ahí O sea que no se quema entonces No, no porque es... Contaminosa Sí, daña por el humo Que echa porque echa un gran humo ¿Eso lo compra usted? No, esto me lo mandan De la capital Si es solo la medicina Es como donado Sí Las vitaminas Porque él me dejaron que tenía que tomar un bote de leche ¿Pedía yur? No ¿Cómo se llama este? ¿Yur? Una leche rosada ¿Yur? ¿Yur? ¿Yur después de ella? Ajá, porque la pedía yur le... ¿No le hace? No, no le cae bien Entonces me dejaron eso para él Pero no, no se lo compro porque no puedo Si, mamá no puedo No sé si 125, no me acuerdo cuánto fue Sí, es cara ese bote Ajá, porque la... La señora le regaló una Pero le costó... Es bote grande 300 g Es como de dos libras, una libra que le dio Sí Bueno, usted aquí sí hace calor Sí, hace calor Está bien bajadita la lámina Sí Ok, amigos, entonces Ya nos dimos cuenta cómo vive aquí doña... Doña... Ah, se me vio su nombre Pero sí Ella vive aquí con su hijo Bastante malo es su hijo Ya lo vieron ustedes anteriormente Voy a venir otra vez En otra ocasión Para poder este... Quien le colaboró Dice Las personas de aquí colaboraron con este cuartito O sea que este cuartito... Por esa razón... Por eso... Por eso es de él Porque es de la colaboración... Porque el médico dijo que tenía que tener su baño Lava manos... Todo dentro del cuarto de diario Pero no... No lo tenemos Por motivo de que uno... ¿Qué tiene aquí adentro entonces? Solo una mesita... Una silla y su... Camita Cama... Sí, cama y... ¿Cómo se llama? Atril... Para colgar la bolsa Nada más... ¿Y dónde piensan hacer el baño ustedes? Pues... Digo yo que ahí... Tiene que ser adentro... Tiene que ser adentro... Todo el baño adentro... Sí, adentro... Ah... Ya adentro de ese su partito... Mmm... Sí, sí... Porque él... En una cajita de esas celdas... En la escucia... 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 Pero un baño... Y ahí no puede ir... No puede ir... Pero para hacer fosas... Eh... Tal vez así... Sí... Sí... Pero aquí para hacer alguna fosa... ¿Dónde se viene? Para hacer para ir... Pues también sí ahí... Porque como no hay un... Cerca del cuartito... La fosa tenía que ser hasta por ahí... No puede quedar aquí tan cerca... No, verdad... Ajá... 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 Que sea una pequeña... Que sea solo para él... Sí, solo para él... Sí... Sí... Porque lo necesita... Pero... Como no tiene cómo... A ver... Ajá... Y los doctores... Le exigen eso... Sí... Lo que pasa es que sí... Exigieron... Como ellos no saben... Verdad... No puede... No tiene... Ajá... Entonces... Yo no... No les he dicho nada... Pues que... Sí... Ya está... Solo les digo que sí... Ya está el cuartito de dial... Pero... Todo... Todo no está... Ajá... Lo podría donar... Para que ya tenga más o menos... Ya en un cuartito... Yo le calculo que no se va mucho... Ajá... Porque ya está hecho la... La... La mayor parte... Entonces sólo se cierra ahí... Así... Donde él se puede... Ajá... Ajá... Entonces lo que sí... Hay que hacerle bien... Una sulfocita... Que sea pequeña... Solo para él... En tiempos de invierno... Aquí no se llena... ¿Verdad? Pues ahorita... Gracias a Dios... No... Se llenaron... Sí... Ahorita ya no... Ok... Bueno... Entonces nos despedimos de este video... Y vamos a ver qué se puede hacer... Por este fin día... Muchas gracias...